¡Yo soy Atomic! Lo más probable es que Fuga termine atacando directamente a Fridonia, pues al fin de cuentas, el gran tigre sabe perfectamente que la cabeza de esta tortuga se tiene que eliminar directamente antes de enfrentarse a la serpiente, si no, todo se le va a complicar. Pero esto también forma parte de la estrategia de nuestro héroe, quien está preparando actualmente sus defensas para poder hacer frente a Fuga. ¿Qué será lo que sucederá? Lo descubriremos a medida que sigamos avanzando en este interesantísimo volumen número 18. Como siempre, un recordatorio de que estamos utilizando actualmente la novela web. Sin duda alguna, muy interesante lo que se nos está describiendo acá, pero la versión oficial de la novela ligera tendremos que esperar un poco para poder tenerla. Pero no se preocupen si aquellas personas que tenían la duda, apenas salga la novela ligera la vamos a estar trayendo también, porque sin duda alguna van a haber ciertos cambios que valdría la pena hacer una comparativa con respecto a la historia. Bueno mis amigos, vamos a dar inicio a este resumen, no sé antes recordarles que si están disfrutando del contenido, déjenos un like, un comentario que mucho nos ayuda, compartan este video con sus amigos para que lleguemos a más personas, y como siempre un agradecimiento especial a los miembros del canal que nos permiten dedicar más tiempo a la elaboración de este contenido. Sus nombres aparecerán en pantalla al iniciar el resumen. Y así nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 18. Episodio 5 Año Nuevo en el Campamento Fuga. Casi al mismo tiempo, Fuga estaba a punto de celebrar el Año Nuevo en su castillo, el Castillo de Khan. Fuga y demás que regresaron al castillo desde el territorio del Rey Demonio han estado consolidando el país por un tiempo. El territorio del Rey Demonio fue completamente liberado y, a excepción del área alrededor de Asal, la ciudad más al norte de los Edians, el territorio era exactamente el del Gran Imperio Tigre. Si puedes ver las cosas objetivamente, podrías pensar que te obligan a regresar a una tierra devastada. Sin embargo, a los ojos de muchas personas y refugiados que finalmente estaban listos para regresar a sus lugares de origen, fue visto como un logro brillante. Están encantados, aunque les espera el doloroso trabajo de reconstrucción, el cual estarán felices de hacer. No hay quejas de aquellos que probablemente estén insatisfechos. Esta es también parte de la fuerza de Fuga, quien tiene un carisma abrumador que atrae a la gente. Fuga luego envió tropas a diferentes regiones para exterminar a los demonios que quedaban en el continente de Landia. Hay mazmorras y demás, por lo que no se puede eliminar por completo. Pero dado que Souma y Mao han cerrado la Puerta Norte, no entrarán nuevos monstruos. Con lo que seguramente se ampliará el área de actividad humana. Sin embargo, no existe tal cosa como una gran cantidad de tácticas y ni Fuga ni Hashim, o los miembros del personal, mostraban ningún interés en exterminar monstruos que solamente son cazados unilateralmente, dejando la subyugación de demonios a Tsukin y otros generales talentosos. Recientemente, Fuga ha pasado un momento de relajación con su esposa, Mutsumi, por primera vez en mucho tiempo. Si lo piensas, se puede decir que este tiempo fue la época más pacífica que ha vivido Fuga hasta este momento. También significa que ha sobrevivido a muchas turbulencias. Pero la paz no llenó el corazón del héroe. De noche, Fuga, que estaba en el dormitorio, estaba sentado en una silla junto a la ventana con la parte superior de su cuerpo desnuda y cepillando su espada. El arma favorita de Fuga es la espada Sanigua, una espada de dragón azul, por lo que rara vez sacaba la espada de su cintura. Pero, aún así, durante la larga batalla se hicieron algunos daños en la cuchilla. Estoy puliendo diligentemente tal espada. ¿No puedes dormir? Cuando me llamaron miré hacia atrás, Mutsumi, que estaba envuelto en una manta en la cama, se levantó. En este momento ella no usa nada debajo de la manta. Fuga dijo con una sonrisa amarga a Mutsumi. Lo siento. Te desperté. No, me estaba congelando, porque mi esposo no estaba a mi lado. Oh, por alguna razón me desperté. Fuga sostuvo la espada a la luz de la luna que ingresaba a través de la ventana. En la hoja pulida y brillante, se refleja el rostro lleno de cicatrices del hermano menor de Mutsumi, Goush. Fuga suspiró mientras miraba su rostro. Está demasiado tranquilo. Solo tengo que relajarme. Y va a ser así por un buen tiempo. Si es así, por favor ayúdame con los asuntos domésticos, decía Lumiere. Dijo Mutsumi, recordando a Lumiere, quien probablemente es el que más trabaja en el gran imperio del tigre en este momento, para convertir rápidamente a la tierra expandida en su propio poder nacional. Fuga lo sabe, y no es malo en los asuntos domésticos, pero no siente que valga la pena hacerlo, por lo que no trabaja horas extras y se despierta en la oficina como Souma y María. Supongo que es por ello que delego tanto trabajo a Lumiere y Kasen, su asistente. Estoy bastante agradecido con ellos. Pero yo estoy mejor corriendo en el campo de batalla. Mutsumi se rió y se levantó de la cama con una manta envuelta alrededor de su cuerpo desnudo. Y cuando se acercó a Fuga, lo abrazó por detrás. No importa cuán cálida sea esta área, hace frío en las noches de invierno. Dicho eso, invité a Fuga a la manta. Fuga no tuvo ninguna resistencia particular. Oh, lo siento. No. Sería difícil que Midan Nasama, que seguirá corriendo, se resfríe. Fuga hizo una mueca ligeramente preocupada ante las palabras de Mutsumi. ¿Hay todavía algún lugar para correr, incluso si solo queda el sur? Es cierto al sur del gran imperio tigre. Es decir, los países que pertenecen a la alianza marítima. También están la hermana menor de Fuga, Yuriga, y los hermanos y hermana menor de Mutsumi, Ichia, Nike y Sami. Por supuesto, Mutsumi entendía eso. Aún así, Mutsumi frotó sus mejillas contra las barbudas mejillas de Fuga. Aún así, si no puedes detenerte, simplemente te seguiré. Miraré hasta el final el cuento del héroe, hasta entonces. Ya veo, respondió Fuga, tocando la mejilla de Mutsumi junto a su rostro. Estuvieron acurrucados así durante un tiempo. Enero de 1554 del calendario continental. Y el nuevo año llegó. Las festividades de la gente del gran imperio del tigre fueron increíbles. Inmersos en la celebración de la liberación del territorio del señor demonio, que fue logrado por su emperador, el primer héroe, Fuga Khan, se preguntaba qué año tan maravilloso sería este. ¿Hay alguien que pueda detener a nuestro emperador? ¿Hay algún enemigo que pueda detener a nuestro emperador? Mientras cantaba esa canción, la gente bebía alcohol en la fiesta de Año Nuevo. También se llevaba a cabo una fiesta de Año Nuevo en el castillo de Han, donde se colocó una alfombra grande y lujosa bajo la mirada de Fuga y Mutsumi que estaban en el asiento superior. Porque es difícil comer y beber en el trono, junto a muchos magníficos platillos. Y los generales de renombre se sentaron a la izquierda y a la derecha para rodear tal festín, por debajo de Fuga. La apariencia era parecida a la de un mándele, pero hubo algunos que no aparecieron. Oh, no puedo ver a Kazenkun. Tiger's Flag, Gaten, el mejor hombre mejor parecido en el ejército de Fuga, miró a su alrededor incesantemente mientras sostenía una taza de sake. Gaten a menudo se burla de Kazen, el más joven de los principales señores de la guerra del ejército Fuga, por lo que parece haber notado su ausencia desde el principio. Tsukin, la espada del tigre, que es el brazo derecho de Fuga, le dijo a Gaten con una sonrisa amarga. Kazen está trabajando como asistente de Lumie. Y Lumie está trabajando durante las vacaciones de Año Nuevo, por lo que no puede simplemente tomarse un descanso como asistente. Los burócratas internos del Gran Imperio del Tigre no tuvieron tiempo para descansar durante las vacaciones de Fin de Año y Año Nuevo. La apariencia de la lucha, por mantener la tierra expandida, es tan devastadora como la de los burócratas del castillo de Parnam durante el primer año en que se invocó a Souma. Por cierto, Hashim tampoco participó en esta fiesta porque estaba dando vueltas a sus pensamientos considerando cuáles serían sus siguientes movimientos. Gaten se encogió de hombros, entonces eso es lo que está haciendo. Debido a que la sabiduría de Hashim y los asuntos internos que lleva Lumie ahora son dos ruedas detrás de escena. No pueden dejar de esforzarse. Especialmente Lumie, que es una recién llegada pero que apoya a la consolidación del reino, y Kazen, que apoya a su mujer talentosa. O. Ellos son los que serán indispensables para el gran imperio tigre en el futuro. Si solo eres bueno en las Fuerzas Armadas, puedes ser reemplazado. En términos de importancia, puedes decir que son recursos humanos más valiosos que nosotros. FUMO. En caso de emergencia, ¿tengo que protegerlo? En caso de crisis, Gaten se rió de un tirón, imaginándose cayendo por Kazen. La imaginación que vino a mí me hizo pensar que no era inesperadamente malo. Va contra el estilo de hombre bien parecido poner su vida en nombre de otro hombre, pero no le parece mal morir mirando la cara de sorpresa de Kazen. ¿Por lo que? ZUKIN SAMA. Este plato es delicioso. Una chica que apareció detrás de ZUKIN dijo eso. Era Elul, la hija de Garla Garland, el rey espíritu del reino espiritual de Garland. Hola mis youtubers, con esto llegamos al final de este resumen. Muy interesantes los acontecimientos que están teniendo lugar en esta parte de la historia. Espero lo hayan disfrutado y de ser así recuerden apoyarnos con like y comentario. Y si es primero que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Hasta ahora me vengo a dar cuenta que el background que está de fondo no era el de un héroe realista, sino el de Isekai no Ryoko. Para aquellos que son nuevos por acá, estamos subiendo ese contenido. Así que no dejen de checar la playlist, el enlace de la playlist. Lo dejo a veces en la descripción de los videos, este mismo incluido. Pero también pueden buscar en el perfil del canal y allí lo van a encontrar. Bueno mis youtubers, ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.